Reunión secreta de urgencia entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso para atajar la guerra total abierta en el PP por la gestión de los pagos al hermano de la presidenta madrileña por parte de una empresa que contrató con la Comunidad de Madrid. El presidente del PP convocó el encuentro en la sede nacional de la calle Génova en la tarde del viernes, pero la cita no ha trascendido hasta este sábado pasado a las 2 de la tarde. En un escueto comunicado, la dirección del PP asegura que lamenta los acontecimientos de los últimos días, y seguirá defendiendo junto a todos los militantes el mejor proyecto de futuro para España. Mientras, fuentes de la Puerta del Sol tildan de infructuosa la reunión. Ayuso vs Casado Cronología de una guerra Saber más apenas han trascendido detalles sobre lo que sucedió en esa cita, de la que no se informó a los medios, tras guardar silencio durante toda la mañana, y mantener en blanco la agenda oficial no solo de Ayuso sino de los consejeros de su gobierno que suelen programar actividades todos los fines de semana. El entorno de la presidenta espero al comunicado de la dirección nacional del PP para señalar que en ese encuentro no hubo avances. Según estas mismas fuentes, Casado habría pedido a la presidenta madrileña que dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP. A cambio, la levantaba el expediente, añade, infructuosa es el calificativo que han utilizado para explicar la cita en la sede nacional del PP. Pocas horas después, el PP ha comunicado el cierre del expediente Ayuso. Pablo Casado ha dado por buenas las explicaciones de la presidenta madrileña sobre los pagos que recibió su hermano por las gestiones realizadas para conseguir mascarillas en China y concluye satisfactoriamente el expediente informativo. El encuentro se produce en medio de un clima de gran tensión entre las filas populares, y con constantes llamadas del resto de varones regionales para que se ponga fin a la crisis cuanto antes. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, sobre el que están puestas algunas miradas en el PP, había defendido la víspera a Ayuso, con la que no tiene una gran sintonía personal, ya abogado porque los problemas se resuelvan de forma inteligente, no provocando un incendio. Sus críticas a la dirección de Casado no se quedaron ahí, y el presidente gallego señaló directamente al número dos del partido, Teodoro García Egea, a quien otros dirigentes señalan como el principal responsable de esta crisis. Otros pesos pesados del partido también han hecho llegar a la dirección nacional la necesidad de poner fin a la guerra. La cita en Génova se produjo pocas horas después de que Casado cifraran 286.000 los euros que Tomás Ayuso, el hermano de la jefa del Ejecutivo Autonómico, cobró por recibir mascarillas y de que planteara, Más allá de que sea ilegal, sí es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana, y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. La presidenta madrileña reconoce el pago, aunque los cifra la rebaja a 55.850 euros por ese contrato, y a otras tres facturas que no cuantifica, y que relaciona con trabajos diferentes para la compañía, propiedad de un amigo común de ambos hermanos. El objetivo del encuentro era abordar la crisis interna que amenaza con dinamitar el partido, y en la que hay movimientos de líderes territoriales que señalan que Casado debería destituir a su número 2, Teodoro García y Géa pese a que el propio Casado ha detendido en público las mismas tesis que el secretario general. De hecho, el presidente del partido aseguró que la adjudicación a dedo que desveló el diario .es era un problema no solo legal, sino también de carácter moral. La presidenta madrileña, enredada estos días en aclarar esos pagos, ha justificado que se trató de una cantidad de 55.850 euros por las gestiones realizadas para conseguir el material y, aunque reconoce que existen otros tres pagos de la empresa Privet Sportive a Tomás Ayuso, se niega a detallarlos. Casado, por su parte, restó valor a que la adjudicación de este contrato, y el pago al hermano de la presidenta sea legal, y se centró durante el día de ayer en el terreno de lo ejemplar. Yo no permitiría que mi hermano cobrase 300.000 euros por un contrato decidido en Consejo de Ministros, afirmó el líder de la oposición en una entrevista en la COPE, en la que ha justificado una investigación interna a Ayuso para dilucidar si hubo tráfico de influencias en la adjudicación de ese contrato, y ante la sospecha de que Daniel Alcázar, el amigo de la familia que se llevó el contrato, pudo haber actuado de testaferro de Tomás Ayuso. Es necesario que haya procesos previos antes de que actúe la justicia para que cualquier funcionario pueda actuar y evitar un caso de corrupción, afirmó Casado el viernes. El día antes, Ayuso le había acusado de perseguirla de forma cruel por querer presidir el PP de Madrid, adblock test, ui.